La ex guerrera Michele Soifera aprovechó el verano para mostrar un adelanto de lo que será su nuevo tema y video musical. En sus redes sociales, Michis mostró en traje de baño pero lo peor vendría luego. En su cuenta de Instagram, Michele Soifera parece disfrutando de un día de piscina luciendo unos sexys trajes de baño de una pieza. Atrás quedaron las veces en las que el sol se lucía en bikini. Michele Soifera parece mostrando toda su sensualidad de negro y con un traje de colores. Si bien sus seguidores aplaudieron su regreso a la música, sus detractores la hicieron leña.